Tenemos entonces tres estados en los que la materia se agrega dependiendo de la cantidad de energía que tiene. Cuando están muy compactos y necesitamos energía, meter energía al sistema para que se mantengan compactos, tenemos óleo. Cuando, les digo, si sale energía de ese sistema, pasa a un estado donde se mueven más y se mueven completamente, están desorganizados, están como desorganizados. Estamos hablando de gases. Ejemplo de gases, los de la atmósfera, los moléculares de la atmósfera. Ejemplo de líquidos, el agua en condiciones de temperatura de estándar. Estos son gases en otras condiciones. El oxígeno, por ejemplo, el O2, es un gas a presión de una atmósfera de temperatura de temperatura de estándar. En cambio, por ejemplo, el hierro, o el cobre, o el aluminio, en condiciones de 25 grados centígrados y 360 grados de mercurio, son sólidos. Esto es sólido. ¿Bien? ¿Cómo son los seres mismos a trabajar? Hasta aquí no nos necesitaban ningún servicio. Antes han buscado la hora, ¿a qué es el fuego? ¿A qué se fue? ¿A qué? ¿Qué más le hacía? Si pide la calor de estuos, tiene el fuego. Si el ojo con el temo, tiene mucha energía, está liberando mucha energía. ¿De su alección? son gases son gases pero además están perdiendo electrones ¿qué pasa cuando una partícula o una molécula pierde un electrón o más? bueno, el proceso de oxidación el que se oxida pierde electrones, se está oxidando ¿pero qué queda? a ver, el átomo de hidrógeno un protón y un electrón un protón con caracapositivas y un electrón con caracapositivas es el átomo de hidrógeno elemental un átomo eléctricamente neutro más uno menos uno me da cero ¿qué pasa? y en condiciones estándar que por cierto no se encuentra así se encuentra siempre unido a otro átomo de hidrógeno formando H2 la molécula de hidrógeno ¿qué sucede? y además por cierto la molécula también es eléctricamente neutra tengo dos protones dos caracapositivas dos electrones de caracapositivas más dos menos dos menos dos me da cero ¿qué sucede si hay esta cosa que es un gas en condiciones estándar se le va un electrón ¿te quedó? dos protones y un electrón ¿esto cómo queda? hay una carga ¿cómo se llama la partícula química que tiene carga ion? ion ion un ion es una partícula cargada cargada hay dos tipos de iones los que tienen cargada 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 positiva los que tienen como este y si gana un electrón ahora tendríamos tres electrones dos protones tendríamos una sumatoria de menos uno tendría carga negativa los iones con carga se llaman electrones y los iones con carga negativa se llaman aniones si la partícula cargada tiene carga positiva se llama cation si tiene carga negativa se llama ion ambos iones son partículas cargadas si la partícula cargada es un gas suele suceder que esto provoca una gran liberación de energía en forma de típicamente calor y además con gran frecuencia lo vamos a ver más adelante luz calor y luz es los físicos a esto le llaman plasma y algunos físicos creo que son muchos le dicen el sólido es un estado de la materia de la agregación el pílio es el segundo estado de la agregación de la materia y el gaseo suciente es el estado de la agregación de la materia algunos físicos al plasma le dicen el cuarto estado de la agregación de la materia yo no soy físico soy biólogo con doctorado en química y especializado en biofísico química pero estamos aquí estoy hablando física biológica no físico química biológica biofísico química bien no soy físico soy biofísico químico y por lo tanto soy un el eje de la física no espero que no me pesque porque me quema de la ña verde me convierten en plasma porque eso ya me acuerdo el cuarto estado de la agregación de la materia el cuarto estado de la materia yo no estoy de acuerdo usando criterios y argumentos científicos ¿por qué? la ciencia lo que hace es describir modelo describir cómo es la naturaleza cómo creemos que es la naturaleza a través de representaciones conforme escenas gráficas las ecuaciones son las oraciones así es así decimos así creemos que es porque la evidencia nos sugiere que así es o la evidencia la de las gráficas la de los datos que medimos eso nos sugiere que la naturaleza de esta parte que estamos estudiando tiene esa forma ese comportamiento la materia se comporta abrenándose de manera sólida o en líquidos o en gases ¿y esto qué dijimos qué fue que era? ¿de dónde salió el plasma? de un gas que ganó o perdió electrones en otras palabras se ionizó ¿qué es el fuego? es un plasma es un gas ionizado entonces el plasma es un nuevo estado o cuarto estado de la materia es un gas ionizado pero gas porque hay demasiada cuenta y esto es muy patente para los que somos biólogos y hemos trabajado en bioquímica y trabajamos variables psicoquímicas medios líquidos que son muy comunes en los seres vivos y es por eso que estamos viendo el estado líquido en psicoquímica o la psicoquímica del estado líquido ustedes en sus cursos de bioquímica el primer tema en el primer curso de bioquímica que llevaron estudiaron el comportamiento del agua y uno de los temas que estudiaron del comportamiento del agua fue el pH ¿qué es el pH? el pH es una variable que nos permite conocer el grado de acidez o de basicidad del medio al líquido de hecho se trabaja en líquidos en bioquímica se trabaja como líquido o como variable de los líquidos líquidos cuya principal con el agua lo llamamos líquidos aposos y el pH lo definimos como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno estos iones hidrógeno se encuentran en el agua H2O más iones hidrógeno de hecho aquí está una reacción química que produce H2O con carga positiva es una molécula que se llama esta es agua sería un protón que sea como estos en el electrón pero hay un pequeño detalle salvo en NASA no seas como la del Sol y algunos lugares tal vez en Júpiter no hay hidrógenos ionizados como protones voladores siempre que una cosa de estas se encuentra en agua reacciona con ella y forma ion hidrógeno ion porque es una molécula que tiene carga eléctrica ya dijimos en todas las partículas que tienen carga eléctrica neta son iones y se llama hidrógeno se puede llamar armadito pero se llama hidrógeno no sería muy apropiado para un niño ese nombre ¿verdad? hidrógeno ven acá entonces esto ¿dónde está? está en fase líquida ¿no? es un líquido ionizado si los plasmas que son son fase ionizados son un cuarto estado de la materia yo tendría todo el derecho de exigir que se reconozca los líquidos ionizados como el quinto estado de la materia digo ya se pasa la naturaleza si los sistemas de viejos son complejos la naturaleza se ve como compleja pero los modelos que generamos en ciencia deben ser capaces de describir de manera simple a la misma si el modelo con el que representamos la parte de la naturaleza que nos interesa entender explicar es confuso demasiado complejo demasiado rebuscado es probable que haya algo no apropiado ahí hay un principio postuló un filósofo o teólogo que más bien fue filósofo científico de apellidos Ockham y en sus estudios y análisis de la naturaleza y el conocimiento de la misma no era formalmente científico era más de filósofo pero hoy en día llamar a un científico a Ockham Ockham llegó a la conclusión de que para explicar algo si tienes varias explicaciones para explicar un fenómeno de la naturaleza un fenómeno físico o pínico lo más probable es que el más apropiado el más cercano a la realidad sea el más sencillo busca la explicación más sencilla fue su su recomendación es decir quita de aquí todas las explicaciones que suenan demasiado rebuscas demasiado comunicas a ese principio que postuló Ockham para tratar de llegar a los modelos más cercanos a la realidad se le conoce como el español es un medio raro medio feo la rasuradora de Ockham en otros idiomas le llaman Ockham's Razor la rasuradora de Ockham o sea quita de todo lo que sobra rasuera de todo lo que sobra y quédate con lo más sencillo y es muy probable que ese modelo sea el que mejor describa al fenómeno natural que te interesa entender a mí me interesa entender cómo se agrega la materia en un graso la explicación con tres estados sólido líquido y gaseoso es suficientemente completa para muchos fenómenos sea desde la solida tierra aparentemente solida tierra hasta las atmósferas y la composición de las estrellas que es el plasma como base ionizada las estrellas son bolas de gas quemando esas millones de kilómetros de aquí como dijo otro profundo filósofo un bar sin el amigo de Pimón en la película de Red John cuando están ahí quietos siempre pensé que eran gases inmensas bolas de gas que más sabían de kilómetros de aquí algo que Pimón le contesta claro un bar con activo todos son gases bien curiosamente es el único que tiene un modelo muy cercano a la realidad de lo que son las estrellas Pimón pensaba que eran las cienas pegadas en un tapete y el filósofo Simba que eran los estilos de los reyes del pasado o sea ya está lleno de caracas no son bolas de plasma a millones de o a varios años de distancia bien entonces aclaremos esto porque para terminar la sesión de hoy vamos a mencionar otra acepción de la palabra plasma pero es un material biológico los seres vivos que son como son hablábamos hace rato de los cigotos de los embriones los cigotos son células y las células como están hechas para la composición más simple de una célula los dos componentes fundamentales de cualquier célula sea bacteriana procariótica o las eucarióticas una célula ¿qué componentes tiene? díganme a dos una ventana y citosol que me gusta que digan citosol otros le llaman de clana citoplasma o el plasma celular y no son gases realizados son líquidos y hay iones allá dentro podríamos demandar que acepten que sea el quinto estado de la materia no lo que sí encontramos es que las este componente celular es enegante a los líquidos incluso ya no más complejos como los humanos somos muy antropocéntricos los humanos nos hemos sentido el centro del cosmos el centro del mundo el centro del universo y no somos más que una moda de polvo ahí sin el tapete cósmico estamos conformados en mucho por materia en estado de relación similar a los líquidos de hecho la membrana connos las que vivimos hoy en día las membranas biológicas mosaico como estos no fluido de hecho algunos se llaman mosaico líquido entendiendo el comportamiento de los líquidos podemos empezar a entender cómo son y cómo se comportan los sistemas biológicos la materia y los sistemas biológicos fue por eso importante que hicieran el experimento de la semana 2 el cual vamos a revisar mañana porque el tiempo de hoy ya se ha dejado entonces nada más antes de el día de hoy vamos a repasar hablamos en su literatura incluso el papel de los líquidos o la cómo se encuentran en qué sistemas biológicos encontramos líquidos y variantes del estado líquido por allá no lo han escuchado o leído son hablábamos de los gases líquidos y los sólidos los seres vivos estaban les estoy diciendo que tienen componentes como los líquidos como puede ser parece que el plasma celular estamos seguros el plasma sanguíneo de los vertebrados el plasma sanguíneo parece muy líquido al menos cuando alguien empieza a desangrar se ve como que corre como líquido o sea la economía mi quincena se va como agua o sea como líquido por otra ¿hay sólidos? ¿hay sólidos en los sistemas biológicos? piensen piensen sí a ver hagan así bastante sólido algunos más otros menos pero por ahí están sólidos gases ¿hay gases en los sistemas biológicos? sí nos hablábamos de pumpa ¿bien? bueno pero podemos partir de los líquidos hacia la comprensión de los comportamientos tanto de los óleos como de los gases en los sistemas biológicos pero hay otra cosa hay materiales biológicos incluso algunos no biológicos pero vamos a entrar en la biología que parecen líquidos pero que se parecen a los sólidos las podrán llamar semisólidos o tal vez semilíquidos aquí hay algo parecido pero más bien estaríamos hablando de otro tipo de compuestos como vapores tal vez no exactamente gases pero todos estos tienen una característica por la cual son considerados como pológuides entonces tenemos que analizar el sistema físico química al concepto de pológuido y esto lo vamos a ver junto con los resultados del experimento del martes mañana y por hoy terminamos gracias